Hola amigos, somos el grupo Zairo, un saludo para todos los que hacen Equaman TV allá en Nueva York Un saludo para toda nuestra linda gente de allá, allá en Nueva York, pronto estaremos por allá Pues un saludo con todo cariño de parte del grupo Zairo Un saludo para nuestro gran amigo Luis Berroseta, corresponsal acá de Equaman TV aquí de Nueva York Allá para todo el mundo de habla hispana y el mundo en general Te saludo el grupo Zairo